Buenas tardes, yo podría estar hablando durante horas sobre mi amigo Tom Sharp y sobre sus obras, pero estaríamos toda la noche. Entonces, para hacer un ejercicio de síntesis, esta tarde he tomado unas notas y haré una introducción a tal como veo a Tom y a su obra y después leeré alguna pregunta, él tomará la palabra y de una forma totalmente informal seguiremos. Bueno, yo en primer lugar quiero dar la enhorabuena a los organizados de este encuentro, La risa de Bilbao, tan original y que tanto me gusta. No en vano, el humor está muy presente en nuestro catálogo. Y enhorabuena redoblada por los premios. Uno al gran Forges, que nos alegra diariamente desde hace décadas, y al gran Tom Sharp, que es el escritor vivo que más carcajadas, más risas, por tanto, nos ha deparado a lo largo de tantas novelas. El lector español y yo mismo lo descubrimos con una obra maestra, Wilt, a mediados de los 80. Todo un clásico cuyos lectores van renovándose de generación en generación. Respecto al personaje Wilt y a sus desternillantes diálogos con su acosador, el inspector Flynn, les contaré una anécdota personal. Cuando lo publiqué, le pasé un ejemplar a mi madre, de edad ya bastante avanzada, y al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo «Empecé a leer Wilt y no podía parar de reír a carcajadas hasta las tantas de la madrugada. Si me oyeran mis vecinos debían pensar que me había vuelto loca». Y estas carcajadas que provoca Wilt y sus tres secuelas, las tres novelas siguientes con el mismo personaje, son infalibles. Hagan la prueba quienes no hayáis tenido aún el privilegio de haberlo leído. Pero antes de Wilt escribió dos novelas sobre la suráfrica del apartheid, donde vivió diez años, de los 21 a los 32 años o algo así, antes de ser encarcelado y deportado. Sus títulos eran «Reunión tumultuosa» y «Exhibición impúdica», dos sátiras a la vez divertidísimas y un relato vitriólico y sumamente eficaz de un sistema político claramente fascista. Sus libros son farsas, con mucha dosis de humor negro, negrísimo. Tom Sharp afirma con sincera modestia que se considera un payaso, un clown que quiere entretener y hacer reír al lector. Y, en efecto, el lector ríe y, por ejemplo, en las novelas sudafricanas, en un momento dado, un lector puede pararse y pensar «Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? Todas estas atrocidades son verdad, están sucediendo». Pero en Tom Sharp, apenas enmascarado, además de la vertiente de payaso, de clown, ahí alienta un profundo sentido ético. Contra la injusticia en todas sus formas, contra el abuso del poder, contra Mrs. Thatcher y Tony Blair, a quien considera un simple clon disfrazado, contra los peligros de la globalización, contra la concentración editorial y los grandes conglomerados, es decir, contra la edición sin editores, según la fórmula de Schifrin, y, naturalmente, y no puedo estar más de acuerdo, contra la Iglesia, que le parece una institución horrorosa. Como ejemplo, en la España… ¿What? Como dice, en la España, la Inquisición quemó a mucha gente, a muchos, digamos, herejes, mientras que la Iglesia anglicana quemó a no pocos católicos. Mi amistad con Tom Sharp dura desde hace décadas, reforzada por sus larguísimas estancias en la Fran, en la Costa Brava, donde ya es un icono popular. Entre sus aficiones y las mías figuran los buenos tragos de vino y alcoholes, y hemos pasado juntos muy buenos ratos. Desde su primer libro, su popularidad en nuestro país ha ido creciendo y creciendo. Es uno de los autores más leídos y queridos y, desde luego, un autor valiosísimo para Anagrama y un gran amigo. Y, por tanto, me siento particularmente orgulloso y feliz por este gran reconocimiento. Bueno, eso es la introducción. ¿Oysos? 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 Ah, en osquera. Bueno, entonces, una pregunta. ¿Puedes escucharme? ¿Una pregunta? Empezó a publicar a los 40 años, después de llevar cuatro años escribiendo con poco éxito, muy poco éxito, obras de teatro que él mismo considera presuntuosas. Muchos más años. Y se descubrió, de repente, sin pensarlo, como un escritor cómico escribiendo en un mes a reunión tumultuosa. ¿Puedes explicarnos cómo sucedió esta metamorfosis? No. Excelente respuesta. No. Sí, sí que puedo, pero quizás no voy a hacerlo. Sigamos. Sus sátiras están inspiradas en su vida real. Sus experiencias del apartheid, donde los policías que le interrogaron fueron los que generaron un poco las figuras de tú como Wilt y los interrogadores como Flint. También tus diez años como profesor y muy buen profesor en Cambridge inspiraron toda una serie de novelas sobre temas universitarios. En una entrevista afirmarse que, en cierta manera, dijiste, Wilt soy yo. ¿Puedes agregar algo? Imagino que no, pero por si acaso... No, yo nunca he querido matar a mi mujer. Nunca. Su mujer sigue viva. Por ahí dentro. Love. Cariño. Ah. Ahí está. Bueno, este pinganillo no me va. Bueno, otra pregunta. Bueno, Tom Sharp es uno, en ese momento, el máximo representante del humor inglés, que es una cantera tan fértil. Él mismo, entre sus maestros, considera como supermaestro a P.G. Woodhouse, que hace un tipo de humor muy diferente al suyo, un tipo de humor blanco, pero con un talento excepcional y que es un auténtico clásico y a quien Tom Sharp conoció personalmente. Y luego, otro escritor que admira mucho es Evelyn Walk. Evelyn Walk, que es un autor muy satírico, con obras maestras, pero personalmente muy reaccionario y tremendo. Que, por cierto, una vez se le preguntó, se le dijo, pero ¿cómo puede ser usted tan reaccionario siendo católico? Porque se convirtió al catolicismo. Pues, y contestó, imagínese cómo sería si no me hubiera convertido al catolicismo. Entonces, me gustaría que me comentaras esta relación, influencia, admiración, etcétera, con Woodhouse y Evelyn Walk. Un crítico, o creo que tú mismo dijiste, Evelyn Walk es un humorista que pelea con un florete. Yo soy más partidario de la Sierra Mecánica, como en la matanza de Texas. Finita la pregunta. Veo que tu imitación de Buster Keaton es perfecta. ¡Wow! ¡Oh! Bueno, última pregunta. Desde hace muchos años, Tom Sharp tiene una relación excelente con los médicos catalanes. Se originó a raíz, hace ya muchos años, hace 25 años o más. Con uno en concreto, una, habla por la que está aquí. Se originó a raíz de una angina de pecho que sufrió, sin saberlo, en una entrevista televisada en Madrid a cargo de Pilar Trenas. Se encontró muy mal, pero no sabía exactamente qué le había pasado. Al día siguiente, acompañado por Nancy, vinieron a la editorial para seguir con la promoción publicitaria de su novela. y Nancy en una parte nos dijo Tom lo ha pasado muy mal y tal. Entonces nosotros pues lo acompañamos a la clínica Corachán y donde lo atendió su primer médico catalán. Luego vinieron muchos más Trías de Vez. Que Trías de Vez le dijo que tenía que dejar fulminantemente lo único que había dejado de fumar pero tomaba rapé. Dice que incluso el rapé no tenía que dejar cosa que hizo y desde entonces solo fuma puros. Y con respecto a esto hay una anécdota que él cuenta con mucha gracia. Tom tiene dos hijas y dice bueno como pasa en tantas parejas el marido y la mujer se pelean y entonces quizá alguna de mis hijas pueden intentar dulcificar el momento diciendo no te pongas de mal humor vamos a pasar aquel vídeo tan divertido de papá muriéndose en el plato de televisión. pero que esto puede tener una prolongación si se repite demasiado a menudo que es que el yerno diga puedes dejar de pasar de una maldita vez este vídeo de tu padre muriéndose. dicho esto dedicaste tu último libro a los médicos catalanes que te cuidaron. ¿Quieres hablar de tus médicos? sí bravo sí bravo siga le dice que él ya ha acabado que ahora empieza tú estoy en esta silla estoy en esta silla es porque I was a very keen gardener and an english well I don't know whether he was english or what he was I went to see him because I took my ankle yo tuve un problema con mi tobillo este que ha señalado he didn't even take my shoe off y ni siquiera me quitó el zapato he said this will go away if you walk all the time keep on walking so I kept on walking got worse 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 anduve anduve y fue empeorando empeorando cae peor and bad and bad cae peor y peor and I went to see I was taken by where's the lady Montse donde esta esta señora Montse ah oh there you are me llevo a ver a un profesor de Barcelona que solamente lo he visto una vez algo así este tipo de lesión ese médico y esta es la segunda vez que veo otra lesión así si se hubiera tratado de inmediato si el médico al que fue le hubiera tratado esta lesión de inmediato ahora no tendría ningún problema vale after that I found Dr. Berger y después conocí al Dr. Berger I came out here because I came out here and I have she saved my life actually I dedicated the book to her and because she I would in England I would have died because at 3 o'clock in the morning on a Sunday on a Sunday un domingo oh I got terrible pain here me dolía muchísimo aquí and I rang her teléfono to her and she came vino a ver hizo un diagnóstico exacto de lo que no me administró morfina que ni siquiera sabía lo que estaba haciendo en ese momento gracias a Dios pero estuvo bien porque conducía tan rápido en plena noche un domingo y luego me desperté cuatro días después en la unidad de cuidados intensivos todo estaba allí limpio e impecable en Girona cuando estaba a punto de marcharme el cirujano un señor que se llamaba Fennels también le he dedicado un libro me dijo si no hubiera conducido esta mujer tan rápido como condujo hubiera fallecido usted en dos días o quizás en uno así que dediqué ese libro a todos los cirujanos y a todo el personal más a la doctora Berger que está aquí y hasta la fecha he sobrevivido no sé si voy a sobrevivir mucho más pero bueno no voy a seguir hablando solo les aburro porque la mitad de ustedes ni siquiera entienden lo que digo supongo no pero estoy encantado de estar aquí y no por el premio sino porque me gusta Cataluña y el País Vasco fantástico ha estado bien esto un poco monográfico pero muy bien monográfico 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 tengo que disculparme porque no hablo Nancy que es lo que no hablo yo euskera pero quiero darles las gracias por estar aquí esta noche y por escuchar a Jorge anyway I I delight in Spain a mí me encanta estar siempre en España and the Spanish people whether they be Basques y me gusta me gusta la gente española tanto son vascos como catalanes de donde sean y esto lo hice en inglés desde aquí arriba ustedes son especialmente inteligentes y hay más gente con mucha energía son realmente estimulantes como público así que les saludo desde aquí ok quiero añadir una cosa sé que me van a dar un premio pero pero no he venido aquí por el premio no es verdad no he venido por el premio me dice que bueno pero que no está mal el premio ay no me importan los premios money pa la pasta pa hombre está muy bien saludo que te mueras de hambre muy bien pues después de estas entusiastas palabras quiero darles una primicia es que en enero aparecerá el quinto Wilt y ahora esperamos a las autoridades la entrega del premio etcétera etcétera si el timing está bien previsto creo que debemos agradecer a la gente que nos hace un poquito más felices que nos hace reír que nos hace incluso ensanchar nuestros pulmones con lo que de beneficioso para nuestra salud que es todo esto Tom Sartre lo ha conseguido durante mucho tiempo también debemos agradecer a Jorge Herralde que en su momento tuviera la valentía de publicar estas novelas y digo porque eran tiempos bastante turbulentos en los que parecía que todo tenía que ser extremadamente serio profundo trascendente y quien dice que las novelas de Tom Sartre no lo sean la verdad es que lo conocimos gracias a Wilt y ha quedado un poco como el icono representativo de Tom Sartre pero todas y cada una de las novelas de este autor son representativas de él y ahí tienen estas pequeñas frases que he leído para encontrarse de nuevo con el mejor Tom Sartre con el Tom Sartre que a lo largo de tantos años desgraciadamente no con muchos libros pero sí lo suficientes para que hayamos podido disfrutar nos ha estado acompañando y hoy está aquí hoy está aquí para recibir un premio que dice que no le importa pero que seguramente le va a dejar satisfecho o por lo menos eso esperamos como introductor a este momento del premio con todos ustedes el director de esta risa de Bilbao que todos ustedes están disfrutando Juan Paz hola gracias damas y caballeros desde luego a nosotros sí nos importa y mucho este premio para Tom Sartre ha llegado eso quizá para mí desde luego como director del festival y creo que para todo mi equipo pues quizá el momento más deseado y más entrañable el acto más entrañable de este festival que es entregar a Tom Sartre el primer premio la BBK la risa de Bilbao a toda una obra dedicada a la literatura del humor y creo que no solo para este festival creo que es un gran honor para toda la ciudad de Bilbao contar aquí con la presencia del maestro Tom Sartre muchas gracias me voy a su lado y al de Jorge los premios a veces también son peligrosos acostumbran a pesar bastante en todo caso este es un premio especialmente diseñado para la ocasión por Jesús Morúa y yo creo que va a quedar establecido como un premio de verdadera importancia no solo porque se lo entregamos a alguien que verdaderamente es muy merecedor del premio sino porque es un premio que se entrega en Bilbao y lo va a entregar Gorka Martínez director de la fundación BBK si puede con el trofeo que creo que es bastante pesado es que yo soy no soy del mismo Bilbao no sé yo si voy a poder bueno dudaba si darle el premio o no porque parece que no le hace mucha ilusión pero bueno ya que estamos aquí pero habrá que hacer algo ¿no? bueno en nombre de la BBK es una satisfacción poder patrocinar un acto como este en primer lugar quería felicitar a Juan Vás por esta maravillosa idea que ha tenido de organizar todo esto recuerdo que el otro día Ivone Bengochea cuando presentábamos a los medios todos estos actos de todos estos días comentó que cuando Juan Vás fue a verla para comentarle todo esto pensó que se le había ido a la pinza yo tengo que reconocer que cuando me lo contó me pasó lo mismo lo reconozco en este momento pero la verdad es que Juan sabe hacer las cosas muy bien lo está demostrando y a la vista están todos estos días y respecto a Tom Sharp pues es una satisfacción que este primer premio que se entrega por primera vez en este festival que se hace por primera vez en Europa y como no podía ser menos tiene que ser en Bilbao pues dárselo a una persona una persona como él que nos ha hecho pasar tan buenos momentos a todos desde hace un montón de años voy a ver si consigo dárselo gracias gracias Gracias. ¡Fantastic! ¡Estupendo!